Música Que tal amigos, soy Risa Nadas y en esta ocasión voy a compartir con ustedes uno de los videos más alegres y más guapachosos, el ritmo original de Lucierra, mis patias queridas la vamos a pasar super, porque además podrán admirar mis toques de bailarina y de actriz todo el video se trata de uno de los grupos 100% salvadoreños más solicitados y considerado fenómeno musical en los últimos años, la chanchona El Salvador ha cambiado mucho en los últimos años, pero a pesar de sus cambios estructurales hay cosas y costumbres que se resisten a cambiar, como es nuestra campiña, nuestra cultura, la comida típica y sobre todo nuestro gusto musical, sin pasar por alto los géneros musicales que han invadido nuestro país como la salsa, el merengue y sobre todo la cumbia entre otros El ritmo de chanchona, como se le conoce popularmente, en alusión al contrabajo surgió como abriendo brecha con un ritmo que no es nuevo en nuestro medio pero que se necesitaba de alguien que lo ejecutara con maestría y nadie pudo haberlo hecho mejor que el gran Tito Mira su fama ya trascendió nuestras fronteras patrias Todos los que hemos tenido la suerte de ver a la chanchona en vivo podemos decir que Tito Mira y su compañero de fórmula, el Chino John hacen en el escenario un show fuera de serie Es fácil decir que juntos, son dinamita Bueno, parece que todos los que forman el grupo están cortados con la misma tijera Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando, como un loco emborrachado Para conocer más sobre la chanchona hemos viajado 40 kilómetros desde San Salvador sobre la autoquista hacia Sonsonate hasta la tierra de Chivasos, Armenia para platicar con el popularísimo Tito Mira Acompáñenme Señor, señor, usted conoce al Chivazo Sí, está ahí en la chanchona ¿Sí? ¿A dónde cree que lo podemos encontrar? Mire, aquí es todo puesto a los lados, aquí, pero es como una obra, lo vi, pero no sé si puede estar por aquí, va Bueno, gracias, gracias Buenas, señor, usted conoce al Chivazo Sí, lo conozco muy bien El Chivazo también ha compuesto la canción El Venado ¿Usted tiene alguna idea si lo podemos encontrar por este parque? Sí, lo encontramos, por aquí al buscarlo lo hallamos, ahorita anda buscando un toro jodido, bravo el toro Gracias Podemos encontrarlo Gracias, gracias Amigo, ¿usted conoce al Chivazo? Sí, lo conozco, es mi amigo ¿Es amigo suyo? Sí, lo conozco ¿El vivo por aquí cerca? Sí, por aquí vive ¿Lo estamos buscando? Ah, pero por aquí a Anderita Verdad, siempre él, verdad, es la chanchona, pues, tiene un grupo muy excelente Buenas, ¿por casualidad no han visto por acá al Chivazo? Ah, cómo no, por ahí sabe andar aquí cruzándose, ahorita lo que se acaba de cruzar por ahí Que lo vemos en televisión los días domingos ¿Es cierto que anda en bicicleta por acá? Sí ¿No lo ha visto? Sí, ya lo vi Bueno, lo andamos buscando, así que nos ayudan a buscarlo Ya lo vamos a buscar, seguro ¿Ustedes conocen al Chivazo? Sí ¿Quién es ahí? La chanchona ¿Usted sabe en dónde vive? Sí Bueno, entonces vamos porque lo andamos buscando Buenas, señor agente Buenas, ¿y qué le podemos servir? ¿Por Casteleda usted conoce al Chivazo? Ah, usted dice don Tito Mira, el de la chanchona Exactamente Sí, lo conozco, es una persona muy honesta y muy querida de aquí, de este pueblo armeniense Lo estamos buscando, fíjese, ¿será que usted puede decretar alguna orden de captura contra él? Se le ha perdido Lo estamos buscando para hacer una entrevista Yo se lo voy a traer Hágame el favor y localíce No, no, con mucho gusto Bueno, señor, disculpe, estamos buscando al Chivazo de la chanchona, ¿lo conoce? Eh, ¿para qué lo necesita? Queremos hacerle una entrevista para la televisión de los Estados Unidos y Latinoamérica ¿Pero él la conoce a usted? Un poco sí, queremos hacer una entrevista Ok, vamos a tratar la manera si el señor Chivazo está disponible para la entrevista ¿Usted puede comunicarse con él? Clave chanchona, sí, sí, Clave chanchona Tito, mira, sí, bueno ¿Seguro? Es que aquí lo busca una señorita para una entrevista Ah, ¿y qué onda? Está bueno el volado, vos Agoyala, ven ahí, ¿cómo están, ve? No, sí, como a usted le encantan Sí, se va, se vadera Se vadera Ah, ¿la dejo pasar? Seguro, dale, dile que venga Bueno, ya listo, ya Ten for Ten for, ten for ¡Vámonos a ver! ¡Hola! ¿No tienes idea cuánto te hemos andado buscando por todo el pueblo de Ardenia? Ay, ya me he dado cuenta, ya había volado yo, hombre ¿Cómo preferís que te llame? ¿Tito? ¿Chivazo? ¿Chanchona? Bueno, de las tres maneras es permitido ¿Cómo se ha conocido acá en este pueblo? Bueno, como el Chivazo ¿Chivazo? Como el Chivazo Bueno, si te parece, vamos a platicar un rato Te bajas de la nave y caminamos un ratito para acá Ok, démosle, démosle Y contame, ¿qué ha sido la chanchona en los últimos días? Pues ahí estamos metiéndole con ganas Para que la gente esté siempre bien alegre con la música de nosotros Definitivamente que Tipo Mira se identifica bastante con la chanchona acá en Armenia Bueno, aquí en Armenia, pues prácticamente quizás Me atrevería a decir quizás que soy el más popular Entre los que estamos en el medio ¿Alguna vez has pensado en postularte para alcalde de este pueblo? Debo la batería, veremos, hombre Definitivamente ganaría las elecciones Bueno, aquí vas, iba Bueno, vamos a seguir platicando por acá A ver, Chivazo, contame ¿Qué hacías antes de incursionar en el ámbito artístico? ¿Y cómo te iniciaste? Bueno, pues antes de estar en este volado En lo que es la música Simplemente estaba como estudiante Era un estudiante normal, común y corriente Pero ya despuesito, pues que Como desde muy temprana edad Pues tuve la idea de estar en el medio artístico Siempre pues, incluso salía muy mal en los estudios Por estar clavado en la música Y de ahí pues me decidí definitivamente A meterme en lleno a esto que es la música Todo esto de la chanchona, todo esto de la fama ¿En qué ha cambiado tu vida? Pues en nada, me la ha mejorado Quizás podría ser porque Gracias a Dios y gracias a la popularidad Popularidad que adquirí pues a través de la música Pues gozo de tranquilidad, más que todo Todos son muy amigos conmigo Medio mundo quiere ser mi amigo Quiere darme la mano, quiere saludarme Pues eso me alegra Es parte de lo que yo soñé cuando quizás era muy pequeño Podríamos decir que Tito Mira sigue siendo el mismo de siempre El que pertenece a esta tierra El que pertenece al campo, a la gente, al pueblo Exactamente, yo mira Yo no soy un tipo moderno, no soy un tipo Súper humilde, no soy agrandado Nada, de ninguna manera Soy una gente muy normal Y pues lo que sí me gusta es Es lo criollo, lo salvadoreñísimo En eso pues creo que con la chanchona Me he encontrado yo mismo Porque ahí estoy pues seguro, pues bien cabalito Definitivamente una de tus principales características Es el buen sentido del humor Ah pues es que eso no Dejamos de ser salvadoreños Y ese volador tiene que tenerlo todo buen salvadoreño La sonrisa en la cara va Ahí porque siempre eso caracteriza al pulgarcito de América Yo sé que mis hermanos salvadoreños me están viendo Estando en la patria O si están lejos, pues si están en Estados Unidos, Australia Cualquier lugar donde se encuentren Me están viendo Y van a ver que el chivazo Que Tito Mira, que la chanchona Pues es bien salvadoreño Y topó la mula, como dice el dicho Chivazo, ¿cómo ha sido la aceptación del público nacional e internacional de la chanchona? Bueno, ha estado magnífica Aquí en el país, como en Estados Unidos por ejemplo Ha funcionado muy bien esta idea Quizás pues podría decirte que en Estados Unidos Eso ha sido un fenómeno tremendo En todas las agrupaciones que yo pertenecí Y en las que viajé a Estados Unidos Nunca vi una aceptación tan grande como para este género De la chanchona Es que eso me alegra mucho Porque sé que estamos en el corazoncito musical de la gente Tito, las canciones de la chanchona Todas llevan un poco de doble sentido ¿Será que eso es lo que más vende? Bueno, en su mayoría quizás llevan doble sentido Un sentido doble, pero muy sano Y pienso que eso en la actualidad vende mucho Porque se ha dado el caso con nosotros Desde que comenzamos a grabar en género de chanchona Pues ventas magníficas Exageradas, podría decir así Comparadas con otras agrupaciones donde he pertenecido Pienso que eso es lo que funciona bastante hoy día Pero sí, hay que mezclarlo, digo yo Con lo que se hace en el escenario Lo que se hace en vivo Y lo que nosotros hacemos prácticamente en vivo Es algo pues, este, espontáneo Algo pues que no, nunca estudiamos nada Lo que vamos a hacer La coreografía no está estudiada Todo lo hacemos a como está en el momento A lo que sentimos Y pienso que eso gusta mucho Chivas ha estado observando el disco de La Chanchona La Chanchona de Tito Mira Tiene tres temas incluidos Algunos de ellos son de tu inspiración Bueno, sí, exactamente De esos diez temas Pues cuatro son de mi inspiración El Toro Bravo Oye la Mineira Está Silbala Y la Cumbia del Acordeón El corte número uno Oye la Mineira ¿De quién es preferida? Bueno, esa es una de las canciones Porque es una preferida Bueno, por decirte así De muchos alboreños Pero que yo sepa Hay un chero que se llama Luis Gutiérrez Y es un chero pues Podríamos decirlo que chivazo A un chero chivazo Así es que así como a Luis Gutiérrez Le encanta Oye la Mineira Así espero que le guste A toda la gente Con mucho cariño Oye la Mineira Ay, con sabor a Luis Perón La chanchona Música 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 Hoy en la Mineira Vamos a bailar Esta rica cumbia Buena pa' gozar Hoy en la Mineira Vamos a bailar Esta rica cumbia Buena pa' gozar Ven y baile Esta rica cumbia Ven y goza Esta sabrosura Ven y baile Esta rica cumbia Ven y goza Esta sabrosura Hoy en la Mineira Vamos a bailar Esta rica cumbia Buena pa' gozar Hoy en la Mineira Vamos a bailar Esta rica cumbia Buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Ay, para ti mamita, esta cumbia con sabrosura Ay, para ti mamita, esta sabrosura Hoy en la minegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Hoy en la minegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Hoy en la minegra vamos a bailar, esta rica cumbia buena pa' gozar Ven y baile esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Ven y baila esta rica cumbia, ven y goza esta sabrosura Por cuanto me lo das, por cuanto me lo das Por 20 pesos, rebájale de ahí, ya no se puede Rebájale de ahí, ya no se puede En donde me lo das, en la cocina Y cuando me lo das, cuando lo quieras Pa' que quieres que te dé, pa' los frijoles Pa' que quieres que te dé, pa' los frijoles Haz donde la chanchona, vamos bailando Haz donde la chanchona, tú gozarás Haz donde la chanchona, vamos bailando Haz donde la chanchona, tú gozarás Ay mamacita, bájale para que sigamos Con mi sabor a mi espero Por cuanto me lo das, por cuanto me lo das Por 20 pesos, rebájale de ahí, ya no se puede Rebájale de ahí, ya no se puede En donde me lo das, en la cocina Y cuando me lo das, cuando lo quieras Pa' que quieres que te dé, pa' los frijoles Pa' que quieres que te dé, pa' los frijoles Haz donde la chanchona, vamos bailando Haz donde la chanchona, tú gozarás Haz donde la chanchona, vamos bailando Haz donde la chanchona, tú gozarás Haz donde la chanchona, vamos bailando Haz donde la chanchona, tú gozarás Haz donde la chanchona, vamos bailando Haz donde la chanchona, tú gozarás Tito, tocar un instrumento es fácil Pero ejecutarlo es más complicado ¿Puedes tocar el acordeón? Bueno, pues tocarlo así le va, de acariciadito, sí Pero en lo que es ejecutarlo y tocar sabroso eso, pues musicalmente estamos estudiándolo Esa es una de las sorpresas que quiere darle a toda la gente del Salvador A los latinoamericanos en general Para que de repente van a ver con el gran chicle a este gordo brincando en el escenario Está incluida entonces la cumbia del acordeón en este disco Exactamente, y para que la disfruten, está la cumbia del acordeón ¡Sigue el sabor con la chanchona! ¡Sigue el sabor con la chistes! ¡Sigue el sabor con la chistes! ¡Sigue el sabor con la chistes! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a bailar y gozar la cumbia del acordeo Vamos a bailar y gozar la cumbia del acordeo ¡Gracias! 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 Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar. Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, ni esmillando, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará. ¡Gracias! 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 Un día fui a pasear con mis compañeros, no me quise ir solo, me los llevé a todos. Un día fui a pasear con mis compañeros, no me quise ir solo, me los llevé a todos. un día listo. un día muんと, prêtás, de awfullyó..? estábamos contentos, viendo la toreada, y una mamacita, ni yo la enamoraba, estábamos contentos, viendo la toreada, cuando alguien me gritó, ¡Cuidado con el foro! Todo parecía tranquilo, todo se veía en calma Aquel seguía enamorando a la muchacha La gente lo observaba y él más se entusiasmaba Le estaba yo mirando los ojos en la cara Y ella muy contenta que reojo me guachaba Le estaba yo mirando los ojos en la cara Y ella muy contenta que reojo me guachaba Le estaba yo cantando una de la chanchona Y cuando me escuchó se puso coquetona Le estaba yo cantando una de la chanchona Cuando alguien me gritó Cuidado con el gol Esta es una idea nueva, novedosa acá en El Salvador De la chanchona, ¿verdad? Antes nadie lo había Bueno, pues una idea pues este Dijéramos modernizada Modernizada un poquito Y tal vez no mucho Porque está basada en lo que te dije anteriormente En los antepasados Y tal vez nueva para la juventud Porque pues no se dan cuenta Y por A o B motivo Pues no ha habido información Sobre lo que es una chanchona Pero gracias a Dios El formato, el sistema Lo que es la chanchona Pues ha funcionado muy bonito Ay, traigo una guacalada mamacita De chucos a bolso Ay Cuando me voy Voy a gozar a una fiesta Me tomo mis tragos Comienzo a bailar Al otro día Allá en el parque Y con mis amigos Me pongo a tomar Ese chucos caliente Sabroso Que las salvadoreñas Preparan rico en El Salvador Y porque el chucos te levanta el ánimo Te pone de ambiente Te invita a gozar Mamita dame El chucos Macherita dame El chucos Como me gusta El chucos Meneame, meneame El chucos Yo quiero, yo quiero El chucos Los frijoles El chucos Y el alguayste El chucos Con la chanchuna El chucos Ay Sabroso, nena ¿Qué te ha dicho, mamacita? Los lectores Y los profesores Y toda la gente Le encanta tomar La guacalada Caliente, sabrosa De esa bebida Del Salvador Este es el chucos Caliente, sabroso Que las guanaquitas Preparan rico en El Salvador El chucos Te levanta el ánimo Te pone de ambiente Te invita a gozar Mamita dame El chucos Mamacita dame El chucos Como me gusta El chucos Meneame, meneame El chucos Que rico tienes El chucos Con los frijoles El chucos Y el alguayste El chucos Con la chanchuna El chucos Ay mamacita Venite Y echémonos un rayito Ay Tito, yo he tenido la oportunidad De hacer varias entrevistas A artistas nacionales E internacionales Pero lo que la chanchona Hace en el escenario En específico Tito mira Es impresionante Es divertidísimo Después de saltar Después de bailar Tener que interpretar Sílbala Es que tenés tanta energía Y tanto aire Para silbarla Bueno pues Esa es parte Digo yo Como te dije anteriormente De lo que nos identifica Los salvadoreños Siempre estamos dispuestos En lo que nuestro trabajo Se refiere a hacer las cosas bien Y eso me alegra mucho Así es que pues Me alegra pues Por la canción Sílbala Y aquí le va Una entonadita Sílbala Sílbala Con la chanchona Sílbala 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 ¡Vené a la mamacita! ¡Vené a la mamá! 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 Chivas está observando el disco de La Chanchona La Chanchona de Tito Mida ¡Vené a la mamá! ¡Chivas! ¡Vené a la mamá! 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 La nousiesta, la loue yamy la... ¡Vené a la mamá! Y la fuente de Rigoberto ¡Vené, chava! ¡ someone us aա�ao! ¡Vené a la mamá! Y recuerde, que a los piratas hay que sacarlos los ojos ¡Vené a la piratería! ¡Hasta pronto! ¡No me caigo!